¿Ves que no hay taca? Acá se dio vación para mi vida ¡Ah! ¡Qué chido el liso! ¡Qué chido el liso! Pensé que no le iba a agarrar ¡Ah! Hay pila, hay cola, ¿no? ¡Sí! ¡Qué bendición de Mau! ¡Mira que la idea me hará! No me imaginé que le iba a contar ahorita Yo me estoy dedicando a filmar videos así a hermanos, duos, cantantes ¡Ah! ¿Podiste a filmar un video ya en las islas? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué bueno!